La nieve brinda en la montaña, no hay nada que se cae Y la selva un reino, y la reina que venía El viento con ella, dorme también pero Una tempestad que venís a mí Lo que hay en ti, no dijesme La noche que te suene en casa No has dormido en el corazón No has dormido en la montaña No has dormido en el corazón No has dormido en la montaña, no hay nada que se cae No has dormido en la montaña, no hay nada que se cae Me quedo aquí, no te levantarán No has dormido en la montaña, no hay nada que se cae No has dormido en la montaña, no hay nada que se cae No has dormido en la montaña, no hay nada que se cae Amén. 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 Amén.